... Vamos a realizar el día sábado en la Casa de la Cultura. Va a ser el debut de nuestra gala homenaje de este año 2018. Vamos a comenzar con un importante nacedor cultural, que es don Ricardo Río, un artesano de Palpalar, reconocido en la provincia, en nuestra Argentina, inclusive en el mundo entero. Sus obras han recorrido por todas partes, por todo el mundo. Así que nosotros estamos orgullosos de don Ricardo y queremos realizar este homenaje que se lo merece. ¿Cuál es el sentido de realizar este homenaje en vida, digamos, a don Río? Bueno, el objetivo y el sentido de hacer estos homenajes es que mucha gente contagia, deja como su testimonio en la vida y nosotros sabemos que su testimonio es importante y lo que él ha sembrado y lo que está haciendo hasta ahora es digno de que alguien lo replique. Entonces nosotros queremos realmente homenajear a estos personajes en vida porque si no cuando pasa a mejor vida y ahí no acordamos que era bueno. O sea, yo creo que es muy lindo esto, hemos consensuado con todo el equipo de homenajear a estos personajes en vida porque son mimos que por ahí pasa el tiempo y no se acuerdan y aparte las noches son como, ¿cómo te puedo decir?, con un encuentro de emociones porque incluso se junta con la música, siempre está el homenaje, la poesía, la música, los amigos en su comienzo, los amigos en la mitad del camino de esta historia que han logrado armar y por ahí siempre hay sorpresas, conjuntamente con el grupo que está armando todo lo que es la gala homenaje, la familia también se acopla a este gran evento y traen amigos de la antigüedad y la verdad que son noches muy lindas que están todos invitados porque es de entrada libre y gratuita, así que sería muy lindo que se acerquen todos a ver esta gran gala homenaje de don Ricardo Río, que es un artesano palpaleño. Recordamos el día y el horario que se va a realizar esta gala homenaje. La gala homenaje se va a realizar el día sábado 28 a las 21 horas en la Casa de la Cultura, la entrada es totalmente gratis y están todos invitados.